Música Quiero dar en mi corazón todo mi cariño Eres calor y la pasión que yo he sentido Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Yo para ti, tú eres de mí Tuyas mis canciones, muy corto a mí Te haré feliz, toma mis amores Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Me estás oyendo, chaparrita El grupo que convence 20, 20 Te cantaré, después diré que ya eres mía Te esperaré y me casaré Te esperaré y me casaré contigo, mi vida Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, todo, lo que Dios me dio Ay, 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 chaparrita Eres todo, todo, tú eres mi amor Eres todo, lo que Dios me dio Gracias por ver el video.